¡Gracias! ¡Gracias! Queremos hoy celebrarnos a un centro que con cargue olor a su nombre ya que está lloviendo. Quiero dedicaros a todos que paséis unas muy felices fiestas, que sean las mejores para vosotros. Nos está aquí acompañando Masterchef. Es Mario, que todos lo conocéis, que nos hizo ubicar en la televisión y estuvimos todos muy a gusto con él. Y ahora repaso el libro para que os dedique unas muy felices fiestas. Buenas noches, hijos, vecinos y visitantes de Alberta. Lo primero, agradeceros que hayáis pensado en mí para ser vuestro bregonero. Me hace mucha ilusión compartir este cohete con vosotros. ¿Qué mejor para anunciar las fiestas de Alberta que hacerlo a través de las vivencias de su gente? De la gente que conoce bien el que es su pueblo y estas que son sus fiestas. Las fiestas de un pueblo del que dicen acogedor y con buena gente. Gente que tiene un espíritu laborioso, emprendedor y colectivo. Un espíritu. El colectivo. Siempre es necesario para conseguir la vida. El trabajo y el esfuerzo realizado. Se ve recompensado. Y estos niños que van por propia experiencia. La de mi paso por el concurso de Masterchef. Donde el esfuerzo y el trabajo diario me convirtieron a alegría. Una alegría que os deseo a vosotros en estas fiestas que comienzan. Vividlas en equipo. Con los amigos y la familia. Compartiendo los buenos momentos. Y colaborando para disfrutar y fortalecer así los lazos que os unen. La fiesta de Alberta. Vuestra fiesta. No es una fiesta más. Es la manera que tenéis. De mostrar a la Rioja y a la localidad estetana. Vuestra forma de ser y de entender la vida. Para que la valoren y aprecien. Y para que conozcan vuestros sellos de hospitalidad y de función. Con todos aquellos que os visitan. Que mejor momento y sitio de encuentro. Para compartir recuerdos del pasado. Pero sobre todo para vivir con alegría presente. Con una alegría marcada por la identidad y tradición de esta fiesta. Que comienza y que viene marcada por la divulgación. Que todos vosotros. Los albedeces. Sentís por San Prudenteo. Y por vuestra Virgen de Huello. A quien ahora os vais a indicar. Una bonita ofrenda floral. De la que yo me siento muy orgulloso de participar. Os deseo mucho éxito. Un éxito que quiero garantizar. Viendo que lo que hacéis. Lo hacéis y ofrecéis con cariño. Esmero y corazón. Espero poder disfrutar también de estas fiestas. Como seguro vais a hacer vosotros. Y todos los que visiten estos días. Sin alargarme más. Esmero de que se dispare el cohete. Y que comiencen vuestras tan esperadas fiestas. ¡Viva Raeta! Sonras al сыng. Sonras al сыng. Hey, gracias. Sonras al сыng. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!